Hoy es 8 de enero de 2019. Estamos haciendo este programa especial porque dentro de dos días el presidente Nicolás Maduro, a quien yo le llamo cariñosamente el socotroco indocumentado, se va a julamentar como presidente constitucional de Venezuela para el próximo periodo. Ya ustedes saben el problema que hay planteado. Me acompaña Roger Vivas y quiero comenzar preguntándole cómo ve él la situación a partir del 10 de enero. Hay que comenzar por no olvidar, recordar el origen de esta Asamblea Nacional. Partiendo de la base de que si esa Asamblea fue libérrimamente elegida, escogida, con esa mayoría aplastante, entonces todas las elecciones durante el régimen castro-chavista, castro-madurista, han sido limpias. El referéndum lo ganó en realidad Hugo Chávez en el 2004. Ha ganado Maduro legítimamente las elecciones. ¿Qué quiero decir con eso? En el 2013. Sí, claro. Abril del 2013. Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso fue una concesión graciosa, un acuerdo político, en aquel momento lo denunciamos, entre la cúpula opositora, esa misma que está en la Asamblea Nacional, no el pueblo venezolano. Ese sí es opositor resistente de verdad. Fue ese acuerdo gracioso entre ellos y el régimen que hoy encabeza Nicolás Maduro, el colombiano, y Diosdado Cabello. Entonces, visto de esa manera, a esta Asamblea Nacional no se le puede creer absolutamente nada. Ahora bien, ahora bien, Roger, hemos visto que Estados Unidos, la comunidad internacional, inclusive los profesores de la Cátedra de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y mucha gente, alega que la única institución legítima que queda en Venezuela es la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que la Asamblea Nacional es el cuerpo con legitimidad para tomar decisiones y esas decisiones canalizarlas. Entonces, ahí se presenta, o se podría presentar un problema, porque ¿qué sucede si la Asamblea Nacional, en un debate, o después de un debate, de abrir el debate, y de votar a favor o en contra del desconocimiento de Maduro, resulta que pasa como en el caso del Sierra Nevada de Carlos Andrés Pérez, que por un voto, por cierto, voto de José Vicente Rangel, se salvó Carlos Andrés Pérez, en lo que se llamó el maletazo, porque le dieron un maletazo lleno de dólares o de bolívares, porque en aquel entonces era lo mismo a José Vicente Rangel. Entonces, ¿qué pasaría si abren un debate en la Asamblea, y al final del día gana la posición de no considerar, de reconocer a Nicolás Maduro? ¿Qué pasaría entonces? Es que hay tantas contradicciones que desenmascaran a esta oposición, que por ejemplo, ¿cómo entender que Guaidó, demos un reconocimiento rápidamente a Robert Alonso, nosotros, si ustedes se remiten al primer video que publicamos, rápidamente nombramos a Guaidó, ya había algún tipo de información. Guaidó no habla de vacío de poder, con lo cual echa el pajonal al Tribunal Supremo en el exilio, que ellos dicen que es ilegítimo, para mí es una payasada, para engañar a la gente aún más, ese tribunal condenó a Maduro a 18 años de cárcel y unos meses más, y declaró el vacío institucional, constitucional, del Poder Ejecutivo. Guaidó, en su inauguración, como presidente de esa Asamblea Nacional, dice que no, que no hay vacío, que es una usurpación del cargo. Corresponde a los juristas, a los que saben de esto, a los constitucionalistas, establecer con claridad la diferencia entre una cosa y otra. Pero repito, que por cierto, el Tribunal Supremo, que ellos designaron, y que ahora está huyendo con toda razón, en el exilio, no fue nombrado en ningún momento por Guaidó. La diferencia, yo creo que está, después de consultar con varios juristas, la diferencia está entre vacío de poder y usurpación. Es que esa figura de usurpación no existe, nunca se contempló, porque en la cabeza de ningún magistrado estuvo la posibilidad de que un presidente usurpara la presidencia de la República. Entonces, que tú crees al respecto. Yo creo que es importante que nuestros seguidores sepan que, previo a este show, de la inauguración como presidente de Guaidó y la Junta Directiva, Edgar Zambrano, que es el títere, está de modo de la palabra títere, de Ramos Ayuk, ahí en esa Asamblea, de Stalin González. Stalin González tiene negocios con el régimen de Maduro. Es fácil averiguarlo. Bueno, previo a eso se reunieron en Barquisimeto con Francisco Ameliacho, una figura cinera del castrochavismo que impede en Venezuela, para estos acuerdos, para nombrar a Guaidó y nombrar esta Junta Directiva. Y el objetivo fundamental, según la línea trazada por Ramos Ayuk, Ramos Ayuk, es mantener esa unidad, entre comillas, nacida a partir del año 2015. O sea que, la estrategia es mantenerse igual. Nada debe cambiar. En consecuencia, no van a cambiar a Maduro, aunque podrían, es la información que manejamos, y que esperemos que el tiempo así lo demuestre, manejarían la posibilidad, el Tribunal Supremo no lo van a tocar, no van a meterse con la Asamblea Nacional Constituyente, ese parapeto montado por el régimen, como la Asamblea Nacional esta de Guaidó, y a lo mejor nos sorprenden con un llamado a elecciones. Pero elecciones administradas, regidas por quién? Por un consejo electoral. Y ese consejo electoral, ¿quién lo va a controlar? O es que, en efecto, ahora le van a poner la mano los sectores de la cúpula opositora para manejar un nuevo proceso electoral. Importantísimo que eso que ocurre allí fue realmente pactado, acordado, con sectores del régimen. En este caso, el emisario fue Francisco Meliacha. Pero fíjate, eso que tú has tocado, de consultas y de elecciones, y qué sé yo, se está manejando mucho. Vamos a escuchar a dos profesores, dos catedráticos, jefes de cátedra, de la Universidad Central de Venezuela, el alma mater de Venezuela, al respecto de las consultas populares. Consideramos que debe convocarse, mediante acuerdo del órgano legislativo, basado en el artículo 71, constitucional, una consulta popular en que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre el ilegítimo e inconstitucional funcionamiento del cuerpo que pretende ser una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros consideramos que debe convocarse por parte de la Asamblea Nacional, y esto es fundamental y está previsto en el artículo 71 de la Constitución, un evento de consulta para determinar sí o no este cuerpo absolutamente irregular, nefasto para los intereses venezolanos, que se llama Asamblea Nacional Constituyente, que es un cuerpo comunal sin elección y con todos los vicios permisibles en derecho constitucional, sea desconocido por el pueblo venezolano en forma contundente, sobre todo porque la elección se produjo prácticamente fraudulenta y por coactación, es decir, un número importante de estos individuos no fueron ni siquiera electos. Y no solamente, no solamente está hablando, se está hablando internamente sobre consultas populares, bueno, fíjate, la Unión Europea acaba de decir, salió hoy en la primera plana del nuevo mujeros aquí en Miami, acaba de decir que van a abogar por unas nuevas elecciones presidenciales y están hablando de diálogo, etcétera, etcétera. y no solamente eso, el segundo vicepresidente de la nueva Asamblea Nacional Bolivariana, Stalin González, siempre ha defendido la vía electoral, aquí lo vemos en este video. Porque somos una mayoría social, pacífica, pero sobre todo nuestro programa de lucha es electoral. Otras dos verdades absolutas que son mentiras, dictadura no sale con votos, veamos experiencias, Chile, Paraguay, Cortina de Hierro, esta es una lucha que tiene dos tableros, uno nacional y uno internacional, que ha dicho con mucha fuerza la comunidad internacional, no estamos dispuestos a apoyar atajos, no estamos dispuestos a reconocer estados paralelos y abogamos por una solución pacífica, cívica, constitucional y electoral en Venezuela. Aquí, primero, una de las peticiones de la unidad siempre fue de la lucha fue el cronograma electoral, porque primero nosotros luchamos siempre por el cronograma electoral, hay un sector de la sociedad que cree que el mundo es fácil y que mañana se va a ir a Maduro, yo creo que Maduro se vaya, yo también quiero que se vaya, ahora que se va a ir mañana, no pareciera ser eso verdad y levantar esa bandera para que te aplaudan en Twitter, para que te aplaudan en las asambleas, no tiene ningún sentido, hay que decir, la verdad aquí la lucha ha sido por el cronograma electoral, porque haya elecciones, porque además hay que ver la elección como una herramienta de lucha. Pero, Roger, es increíble lo que se ve, aquí después de la intervención de Guaidó, entrevistaron unos cuantos diputados, entre ellos a Luis Florido. Esto no es una carrera de 100 metros plano, esto ha sido un maratón y nosotros vamos a seguir corriendo y vamos a llegar a la meta y la meta al final va a ser la libertad de Venezuela, va a ser la reinstitucionalización de Venezuela y va a ser la recuperación de la democracia. Por cierto, Luis Florido, una de las figuras que estuvo moviéndose mucho en Washington, haciendo lobby, como lo llaman acá, para que no aplicaran sanciones al régimen de Nicolás Maduro, como en su momento, aquí lo dijimos, lo denunció la señora Jack Okson, quien era subsecretaria de Estado para el hemisferio, nuestro hemisferio. Bueno, pero eso tiene una razón muy clara. Luis Florido tiene negocios que él mismo ha aceptado, tiene negocios con el régimen, él tiene un negocio que dicen aquí catering, de catering, o sea, de proveerle comida, creo que se llama service food, en inglés, servicios de comida, que debería ser food service, pero él le puso service food, y él mismo ha aceptado que él tiene ese negocio donde le provee de comida a los ministerios y a fiestas de los... No, perdóname, y también es bueno que se investigue, nosotros cumplimos con hacerlo público, pero ustedes, mis queridos compatriotas venezolanos, hagan la tarea, indaguen, investiguen, cuál es la sociedad o cuál es la afinidad hasta el punto de vista económico entre Stalin González y el AISAMI. Por cierto, hay un grupo llamado Utopía 78, este magistrado que dicen que desertó y que tiene muchos delitos en su alforja, ese magistrado forma parte de esto que llaman Utopía 78 en sociedad contra el AISAMI. Y a propósito de lo que tú has dicho, Robert, de negocios, una pregunta, ¿de qué viven esos diputados de la Asamblea Nacional? Mire, yo fui diputado, ustedes lo saben, para ir a Caracas, eso cuesta dinero, los pasajes, el hospedaje, y además, tú tienes que vivir, tienes que comer, tienes familia. Entonces, la gran pregunta, ¿de qué viven? Yo sé que viven, ellos viven de la conchupancia, ellos viven de ese maridaje con el régimen que van a hacer de este evento que van a ver ustedes en las próximas horas, una farsa, un espectáculo circense más. Mire, Nicolás Maduro no se va, y si se va le tienen sustituto, porque él ya cumplió la etapa, eso no lo deciden ellos, eso lo decide Raúl Castro desde la Habana, Cuba. Ya todos sabemos perfectamente cómo es, si echamos mano de lo que dijo este magistrado que está huyendo ahora de apellido Celpa, que Maduro recibe instrucciones directamente de Cuba, supuestamente se las dan en las embajadas. Entra la embajada y quizás inmediatamente da una rueda. Sí, eso lo sabemos, es un verdadero títere, como también son títere aquellos que integran la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, porque saben que lo tienen controlado. La gran pregunta de qué viven. Bueno, sí, ellos dicen que ya llevan más de un año sin cobrar, más de un año sin cobrar. Bueno, dicen eso. Bueno, dicen eso, pero hay que ver. Ahora, lo que sí me causó impresión fue la manera tan contundente como Juan Guaidó aseguró que ellos no se iban a rajar, como se llama, como hizo Oscar Pérez, no se iban a entregar. ¿Cuál fue la palabra que usó? Creo que fue rendirse, no se iban a rendir, algo así. Exacto, que ellos no se iban a rendir, ¿no? Es una posición bien, bien firme, ¿no? El silencio de Oscar Pérez y su grupo a quien asesinaron a quien asesinaron vi mente, cobarde mente cuando ya se había rendido. Nosotros nos negamos a rendirnos, no nos vamos a rendir, pueblo de Venezuela, cuenten con nosotros. ¿Quieres decir que Oscar Pérez si se rindió? Bueno, según lo que escuchamos de Juan Guaidó, se rindió, ¿no? Él, sí, aparece que él por teléfono habló con un tal mayor y este y el otro para sacar la bandera blanca, pero lo importante de todo esto es que Juan Guaidó asegura que él no se va a rendir como se rindió Oscar Pérez. Ven para creer, ¿no? Bueno, hay cosas que a uno le cuesta trabajo creer, por ejemplo, Stalin González, por cierto, Stalin, ese nombre Stalin, eso indica que él fue criado en una familia súper soviética, súper comunista, porque yo no le pondría, si yo fuera un judío, yo creo que yo no le pondría a ningún hijo mío Adolfo. Hombre, si yo soy que a un hijo mío jamás le hubiera puesto yo a Fidel, y a este le pusieron Stalin. La mayoría de esos integrantes de esas obreras son socialistas, todos esos partidos políticos, incluyendo Voluntad Popular, como dijo la señora Tintori, mi esposo es socialista, como lo dijo Delsa Solorza en su momento, es socialista. Yo recuerdo rápidamente a propósito de William Dávila, cuando William era gobernador en el despacho, en la parte posterior en la pared, tenía a un lado la foto de Simón Bolívar y al otro lado la foto del Che Guevara. Todos ellos forman parte, sus organizaciones, sus franquicias políticas, esas sopas de letras electorera, forman parte de la Internacional Socialista, cuyo flamante vicepresidente hoy por hoy es Henry Ramos. Vamos a verlo. No, y Lilian Tintori aceptó que Voluntad Popular es un partido socialista. Forma parte de la Internacional Socialista. Voluntad Popular es socialdemócrata, es parte de la Internacional Socialista. Bueno, el gobierno acusa a Voluntad Popular de ser un partido de extrema derecha. No, es centro izquierda, es de la Internacional Socialista. Esos son ataques que yo todavía no entiendo. Pero fíjate, es que a uno le cuesta mucho trabajo creer en estos diputados, en estos asambleístas. Aquí tenemos, por ejemplo, que recordar a Stalin González que estaba asegurando, asegurando que en el pasado enero, no en este, en el pasado enero, Julio Borges sería presidente de la Asamblea Nacional con una, con un discurso bien convincente. Me gustaría también su opinión, porque recientemente han dicho algunos dirigentes del gran pueblo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la posible designación que se haga de Julio Borges el año que viene para presidir la Asamblea Nacional sería nula por cuanto todo lo que decida el Parlamento no es válido porque están en un presunto desacato. el 5 de enero como dice la Constitución la unidad va a cumplir con ese mandato y se va a cambiar la Junta Directiva, Julio Borges va a ser el presidente de la Asamblea Nacional y nosotros vamos a seguir apegados a la Constitución. Quienes hoy están fuera de la Constitución es el Gobierno Nacional, es la bancada del Gobierno que no va para las sesiones, que no va para las comisiones. en cada una de estas investigaciones. Ahora, todo el mundo habla de la Comunidad Internacional, el Grupo de Lima, el Grupo de Lima, Unión Europea, Unión Europea, la OEA, la OEA, la ONU. Mire, la Comunidad Internacional solamente va a tomar medidas en contra de una tiranía si se dan una de dos escenarios o ambos a la vez. El primer escenario es que haya un grupo o haya un líder capaz de tomar el control del país en un futuro inmediato. Vamos a poner como el caso Fidel Castro en Cuba que cuando en julio de 1958 ya se dieron cuenta que Fidel Castro tomaría el control en Cuba, el gobierno norteamericano le quitó el apoyo al general Batista y se lo entregó a Fidel Castro. Ese es uno de los escenarios. El segundo escenario es cuando una tiranía está aceptando los intereses de la región o de la comunidad internacional en general. Cosa que no sucede en Venezuela en estos momentos. Un ejemplo de esa afectación regional la tenemos en la primera etapa de los andinistas en Nicaragua que llevó, que generó la guerra de los 10 años de los contras, la guerra civil de los contras. pero Nicolás Maduro en realidad no está afectando los intereses internacionales a la vista de todos. Entonces, ninguno de esos escenarios se están dando en Venezuela. Es correcto. La comunidad internacional lo que hace es presentar una suerte de salud a la bandera. Esto es la Unión Europea de desconocer el gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Eso no perjudica en nada la vigencia del régimen. Esto se me parece a mí a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Mucha gente pensaba que la aplicación que está en marcha por cierto como dijo Almagro en Venezuela significaba la caída del régimen. Para nada. Como dije en una oportunidad eso es inocuo. Eso no afecta. Cuba es el mejor ejemplo. Cuba mandó bien lejos a la OEA no le importaba absolutamente nada a nadie y ahí tiene 60 años. Sin embargo Roger a mí me causó esta risa ver a uno de los jefes de la Cátria del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela anunciar en una rueda de prensa con bombos y platillos que le habían mandado una carta a la OEA y que la OEA la había recibido. En el día de ayer por tres vías distintas fue entregado y hoy yo obtuve a las 7 y media de la mañana la confirmación y en cuanto a la respuesta es un documento muy complejo y nosotros aspiramos una respuesta evidentemente del Secretario General de la Organización de Estados Americanos sin embargo eso no está en manos de nosotros esperemos también hemos hecho contacto en la Organización de Naciones Unidas pero concretamente con confirmación a la Organización de Estados Americanos a mano de su Secretario General Almagro en este momento lo confirmamos. Bueno tuvo suerte esta comisión de profesores porque nosotros en el año 2006 nos fuimos a Washington más de 500 personas entre venezolanos colombianos bolivianos nicaragüenses nos fuimos a Washington a entregarle a la OEA una carta pidiéndole por favor que intercediera ante el gobierno de Venezuela para que hubiera condiciones a fin de que la elección entre comillas entre Chávez y Manuel Rosales fueran limpias y aquello fue una odisea que nos recibiera la carta por supuesto con esa carta ustedes saben que se limpiaron con esa carta a la elección sí reprensión no elección sí reprensión no elecciones sí reprensión no elecciones sí reprensión no elecciones sí reprensión no anna ¿Dónde está que no la puede recibir? ¿Quién la recibe? ¿Tiene de seguridad o no? ¿Puede que alguien ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Claro que sí, no hay problema. No hay problema. Claro que sí. Querido amigo, permítame, permítame. No se preocupe, señor. Si fuéramos que fuera un importante funcionario de la OEA el que recibiera esta ley. No hay nadie actualmente. Pero que alguien de la OEA simplemente, porque lo que queremos es entregarla, que nos den acuso de recibo, eso es todo lo que queremos. El recibo también es difícil. No, no, perdón, como cualquier correspondencia, que correspondencia nos reciba. Lo que está claro es la inoperancia de estos organismos que en un día como viernes a las 12 menos cuarto, no hay ningún funcionario de esta gran burocracia que pueda atender el clamor de los pueblos de América a favor de la consolidación de la democracia y la libertad de nuestros pueblos. ¿Qué le parece este trato que nos están dando en la OEA? Bueno, me extraña, parecería que fuésemos habitantes de un planeta hostil, agresivo, que viniera a tratar de invadirlo. Esta es la Organización de Estados Americanos, por definición es el portavoz, el representante de los pueblos de América Latina. Venimos en paz, venimos a protestar civilizadamente y creo que por lo menos alguien, un funcionario autorizado de la organización debería recibir nuestra comunicación. No, 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 no estamos autorizados, la secretaria o alguien de correspondencia, ok, entonces me firma, no hay problema, me firma entonces como recibido, eso es todo, esta es la carta. Pero usted mire los ojos, hay que mirar los ojos. Hoy es día de trabajo, hoy es un viernes, un día de Bolivia, por favor. Aquí no trabajan los viernes, entonces, ¿quién financia? ¿Quién paga los costos de la organización de Estados Áfricanos? No son los países miembros. Entonces, si nosotros como bolivianos, colombianos, venezolanos, pagamos, ¿cómo no nos reciben? Está la sociedad civil protestando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que hay que decir que... ¿Para qué sirve la OEA? Lo que hay que decir que hemos descubierto que los queridos representantes de nuestros pueblos y naciones, aquí en Washington, en la capital del mundo, tienen viernes social y no están trabajando en un día tan importante para América, donde el enemigo compira y trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Lo que parece increíble es que este inmenso edificio tan bello sea una cáscara vacía, que no tenga nada por dentro, porque nosotros pensábamos que esta era la Organización de Estados Americanos, porque lo dice allí. Y sin embargo, parece ser que es un monumento carente de contenido y eso nos entristece grandemente. Tienen que haber concentrado una cita para... No, 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 no. Cuando usted va... Cuando usted lleva una correspondencia desde la vecina... No, no tiene que hacer cita. No, 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 perdón. O aquí hay cita de correspondencia. No, no, no. Esto es una comunicación, una correspondencia que estamos entregando. ¿Usted viene a visitar a una oficina de...? No, 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 no. Queremos entregarse simplemente. Bueno, por eso mismo. Una oficina se la tiene que recibir. En la colonia, durante la colonia, se pedían audiencias. Durante la democracia, uno viene a hablar con los representantes del pueblo, que son ellos. ¿Y por qué no podrían ustedes dos, aunque sea nosotros tres, entrar? No, no, pero vamos a decir que esto es muy corta, no importa. No, no, que nos reciba aquí. Él está esperando el... El feneuridad que necesita... Alguien nos tiene que recibir. ¡El pueblo de la lucha! ¡Oean! ¡Escucha! ¡El pueblo de la lucha! ¡Oean! ¡Escucha! Encantado. ¡Escucha al Alonso! ¡Escucha al Alonso! ¡Escucha al Departamento! ¡Escucha al Departamento! Perfecto. Si queremos solamente hacer la entrega formal de parte de organizaciones civiles que venimos a entregar este documento, para que usted por favor lo haga llegar al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y si está amable, por favor, para que nos acuse recibo. Como señal de que esto se le entregó, para que por favor nos firme el documento. Mi madre, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Ginocho al Departamento de la Ciudad de Estados Unidos. Bueno, eso era todo. Realmente. Sí. Y muchos saludos al llegar en Suiza. Gracias. Ahora, no solamente eso. Este señor, este doctor, este profesor, está diciendo que ya se le entregaron al magro. Le entregaron al magro. ¿A cuál de los dos al magro? ¿Al magro el bueno o al magro el malo? Sí. A esta altura nadie puede desconocer... el extraordinario papel de estadista que tuvo el presidente Chávez y que tiene porque su legado permanece y el presidente Chávez nos dejó en ese periodo de gestión, nos dejó CELAC, nos dejó el ALBA, nos dejó UNASUR, nos dejó el ingreso al propio MERCOSUR, fortaleció todos los mecanismos de intercambio dentro de la región, tuvo una visión clara y estratégica además de proyectar todos esos mecanismos de integración y de consolidación y de coordinación de políticas internacionalmente. Y el canciller de Uruguay, Luis Almagro, condenó la nueva agresión que promueve Estados Unidos contra Venezuela. El presidente, como es de conocimiento de todos ustedes, estima que mecanismos como sanciones unilaterales no constituyen un instrumento válido ni conforme al derecho internacional y nunca han servido para fortalecer los posicionamientos de los pueblos, que son en definitiva quienes verdaderamente ejercen la función de autodeterminación y desmarcar los cambios en las democracias de nuestras regiones. El diplomático uruguayo, el anfitrión, anunció que Estados Unidos pretende desestabilizar América Latina atacando a Venezuela. Este tipo de sanciones que definitivamente traen perjuicios a los pueblos y que desestabilizan sus democracias, también desestabilizan la región porque la democracia en Venezuela es un instrumento fundamental de estabilidad en la región. entendemos que es necesario continuar fortaleciendo la democracia y el diálogo en Venezuela entendemos por nuestra parte que es de hacer todos los aportes necesarios para generar las mejores condiciones para que esta estabilidad tan necesaria en Venezuela no se vea afectada por factores exógenos y externos. Le doy la bienvenida aquí a conclusiones al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, que nos acompaña desde Washington. Señor secretario, gracias de nueva cuenta por esta entrevista. Bienvenido. Encantado de estar contigo nuevamente y la oportunidad de seguir conversando sobre los principales asuntos que ocurren en el continente. Ya lo creo. De entrada, bueno, secretario Almagro, le parece que hagamos el ejercicio de aclarar nuevamente lo dicho por usted en Colombia que hoy lo tiene en medio de una gran controversia en la que muchos interpretaron sus palabras como estar a favor de una intervención militar. Sin embargo, usted después aclara y dice, primero lo primero, ¿no? Son acciones diplomáticas que están en primer lugar, pero no descarta el que pueda haber una intervención militar. ¿Por qué cree usted que se malinterpretó esto, secretario Almagro? Mire, yo creo que esta entrevista también la van a estar mirando por lo menos tres o cuatro personas vinculadas al régimen venezolano que van a estar buscando la forma de sacarme de contexto también en lo que declaré ahora. Eso es una constante permanente de lo que ocurre. De todas formas, creo que se pudo haber inducido a error a la gente el hecho de que yo reiteré la cápite de la pregunta, algo que nunca hago porque no corresponde. Siempre uno tiene que hacer su propio razonamiento para llegar hasta el punto de la pregunta. Entonces, si es necesario aclarar nuevamente, creo que sí, porque si uno ve un poco la prensa y me estaban comentando respecto a algunas publicaciones, algunos medios en el continente, específicamente también en mi país, en Uruguay, donde se daba algo muy raro, ¿no? Porque a los dirigentes políticos que comentaban la noticia, parecía que no les había quedado claro las aclaraciones. O sea, seguían hablando en la misma terminología, ¿no? Autoridades y dirigentes políticos. En cambio, la gente que comentaba las noticias, los comentarios de los lectores, tenían muy claro lo que yo había dicho. Entonces, esta aclaración nuevamente para esa dirigencia tiene que ver con, obviamente, lo que hemos señalado y reiterado, pero no ahora, desde siempre. Estamos en contra de la ilegitimidad de cualquier ataque armado, agresión, intervención ilegítima, intervención militar que se dé en el continente o en cualquier parte del mundo. Es importante clarificar eso, ¿el bueno o el malo? Sabemos perfectamente la raíz política, lo que corre políticamente por las venas del señor Almagro, cualquiera dirá, pero ¿qué desconsiderados son ustedes? Reconozcan lo que está diciendo de Maduro y de Venezuela. Almagro fue designado allí para lavarle la cara a la OEA. Lo está haciendo bien, la gente lo ha entendido, pero Almagro sabe perfectamente lo que ocurre en Venezuela, tanto por parte del régimen que es Maduro y Diosdado Cabello, como por esa cúpula opositora. Yo particularmente le creeré a Almagro cuando me diga todo lo que sabe, por ejemplo, de esta junta directiva, lo que yo hice en la reunión con Amelia para designar la junta directiva, que por cierto se habla de que le ofrecieron una segunda vicepresidencia o una vicepresidencia al PCV. Bueno, por supuesto, ellos no van a ir, ellos tienen todo absolutamente controlado. Esto de la comunidad internacional, insisto, no afecta la permanencia del régimen en el poder. Lo único que le afecta es una acción decidida, de calle, de lucha. Bueno, por cierto, yo no he escuchado, ni he leído ninguna posición de María Corina a raíz del discurso de Juan Guaidó. No, no, porque ella sabe muy bien en qué momento hablar y qué decir, ¿no? Ella forma parte de eso también, solo que es la de turno al bate. ¿Cómo lo fue ahí a Leopoldo? ¿Cómo lo fue Caprile Radonqui? ¿Cómo lo han sido otros? Sí, bueno, ese es otro que está callado, Caprile Radonqui. Que por cierto, hablando de Caprile Radonqui, Solorza, ¿no? Delsa Solorza. Salió dando unas declaraciones donde asegura que la única vía para liberar a Venezuela, no, liberar a Venezuela del castro-stalinismo internacional, aunque ya no se hace eco de esas palabras nuestras, es a través de la vía militar. No hay manera de que nosotros podamos restituir el orden constitucional sin el apoyo de la Fuerza Armada. Una Fuerza Armada a la que no le pedimos que dé un golpe de Estado, porque de cachuchas militares ya estamos hartos después de 20 años. Una Fuerza Armada a la que le estamos pidiendo que se ponga al frente de las circunstancias dejando de cumplir órdenes que sean inconstitucionales. Sin embargo, esto me lo recordó cuando hablamos de Caprile, porque Caprile dice que no, que una intervención militar sería un golpe de Estado. Si los mandos militares remueven del poder a Maduro porque saben que han hecho trampa y porque además saben que hay una grosera infiltración cubana en Venezuela, si ocurre eso y llaman de inmediato a elecciones libres, ¿usted aprobaría eso? No, eso es un golpe de Estado, Jaime. No, eso es un golpe de Estado. Visto esto, ¿cómo entender a Juan Guaidó, representante de Leopoldo López, allí en esta Asamblea Nacional, cuando habla, en sus propuestas, de un factor fundamental para salir adelante, solucionar el gravísimo problema de Venezuela y nombra las Fuerzas Armadas? ¿Cuál Fuerza Armada, Juan, Juan Guaidó, la que encabeza Francisco Javier Salado Villacín? Que, que por cierto, no han mencionado para nada la ocupación cubana, los 40 mil elementos cubanos que ya, además, Agro reconoce que cae en Venezuela. Eso lo dijimos tú y yo hace muchos años. No menciono para nada eso. ¿Cuáles militares, entonces, a cuáles apelamos? A Padrino López, a esa cúpula militar, eso está totalmente controlado. En los cuarteles venezolanos, ondea la bandera cubana. Se canta el himno cubano, las marchas estas comunistoides que le metieron a los muchachos en la cabeza en Cuba. Esto está totalmente penetrado. Entonces, apela al respaldo de la Fuerza Armada, pero contradice a Delsa Solorzano porque eso significaría, según Delsa Solorzano, o mismo Guaidó, un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Pero ellos están hablando al final del camino. Lo que se habla es de una... Se persiste en la solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. Lo más importante para Venezuela hoy, para Voluntad Popular, nuestra familia, para Leopoldo, mi esposo, que sigue preso hace cinco años, es el cambio pacífico y constitucional en Venezuela. Y ese cambio pacífico y constitucional comienza hoy desde la Zancara. Y sobre todo, la vía pacífica. Ahora yo te pregunto a ti. Desconocemos al Socotroco y el Socotroco dice, bueno, no me voy. Entonces, ¿cómo es la vía pacífica? ¿Y cómo es que...? Explícame eso. No va a pasar nada. Ellos están totalmente controlados. Si alguien se resbala, oíganlo bien, amigos, te van a decir, hey, ¿y esto qué es? Te van a enseñar una factura, por llamarlo de alguna manera. Con esto nos van a marear, nos van a entretener una vez más durante un tiempo. Ya vendrán nuevos elementos, pero, ojo, ellos tienen ya preparado sustituto para cuando sea necesario. ¿O es que alguien imaginaba que con la muerte de Chávez el chavismo continuaba? No. Decían, muerto Chávez, se acabó el chavismo. Miren lo que nos metieron allí. Tienen preparado el más conspicuo, el que más se nota, es Tarek el Aizami. Mucho cuidado con ese tipo, druso, druso como lo es también Ramos Ayú. Lo hicieron príncipe, para que sepan dentro de lo que es su cultura religiosa y sus tradiciones, es príncipe, si ustedes notan, él no es vicepresidente en estos momentos. Es la fea esta, ¿cómo se llama? Delsi la fea. Pero siempre, incluso cuando fueron a reunirse con Putin, aparece al lado de uno de ellos. Cuidado con ese hombre al que están preparando, están vendiendo su rostro y no sorprenden con un proceso electoral, otra vez, con las mismas condiciones que ellos se han mantenido y el ganador es el que les dé la gana de poner. Llámese Tarek o llámese como se llame. Ahora, fíjate, noté algo con Pilieri de la fracción de 16 de julio, que entre ellos hay dudas, hay dudas. Cuando salieron del hemiciclo, luego del discurso de Guaidó, entrevistaron a Pilieri y esto fue lo que dijo. La fracción 16 de julio aclara que votó por la presidencia, pero no por la primera y segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Nuestro voto por el presidente de la Asamblea Nacional no es un cheque en blanco. Solo lo apoyaremos y acompañaremos. Sí y solo sí asume las tareas y responsabilidades urgentes y necesarias. ¿Qué opinión te merece este comentario de Pilieri? Y sabes también quien dijo algo similar, Richard Blanco. ¿Richard Blanco era o es la mano derecha de Antonio Ledesma? No daremos un cheque en blanco al presidente de la Asamblea Nacional. Cualquiera puede interpretar que es que Guaidó viene con intenciones realmente bien cimentadas, firmes, para actuar, cumplir con el deber histórico, patriótico, que no deje pasar esta oportunidad de hacer lo que tiene que hacer. Ya, convocar al pueblo a defender su libertad, a defender la patria y tomar decisiones. Cuando hablan, no crean que es eso, cuando hablan de un cheque en blanco, es que entre ellos mismos hay serios problemas. Esa es una pelea a cuchillo interna para ver quién saca más provecho político y de otra naturaleza de esa situación tan vergonzosa que anida allí en esa Asamblea Nacional. Y sin embargo, Roger, Ramos apeló a la buena voluntad de Maduro. A mí me causó impresión estas palabras de ese hombre que era tan rudo, tan, tan, estremecía a la gente con su verbo. Si Maduro tuviera un poco de conciencia, él mismo debería estar pensando en resolver, en contribuir con su propia actitud a que se resolviera la crisis venezolana y la solución de la crisis venezolana pasa por escoger en un proceso electoral limpio, pulcro y democrático a un presidente para todos los venezolanos. En consecuencia, lo que sí queda claro para nosotros es que no es que el 10 de enero con la juramentación de Nicolás Maduro se va a romper o se va a quebrar la democracia en Venezuela. No, señores. Esta es una situación que deriva del origen mismo del proceso. Ni siquiera ha habido vía electoral, ni siquiera tenía cualidad para subrogar. Él no es legítimo en este momento ni nunca lo ha sido. Eso hay que decírselo a los venezolanos. Nicolás Maduro Moros no tiene cualidad para ser presidente porque no tiene cualidad originaria de subrogación. Tiene doble nacionalidad comprobada y además ejercía la vicepresidencia de la república en el momento en que subrogó. Y después consecutivamente ha habido actos fraudulentos inclusive llegaron a la falsificación de quien en ese momento era el presidente en ejercicio falsificando la firma. Cumplido el objeto de la sesión señor presidente le agradecemos su comparecencia y antes de declarar cerrada la sesión le solicito a la comisión designada que acompañe al ciudadano presidente constitucional Nicolás Maduro Moro de su salida del hemiciclo hasta el salón contigo. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 que depongamos a Mabó, depongan ellos a Maduro y salga y Venezuela se constituye de una república soberana nuevamente, etc. ¿Cómo queda ahí la familia de Ramos Aluno? Los cullados, etc. Los bolichicos ¿Será borrón y cuenta nueva o lo llevarán a un juicio? Ellos, en un supuesto lamentablemente negado de que esto cambiara rápidamente los primeros que se van del país son ellos, porque hay tantas pruebas que los comprometen. En estos momentos yo tengo permanente comunicación con Venezuela tengo familia en varias partes de Venezuela, en el Llano, en los Andes en Oriente hay una rabia contenida intensa contra el régimen pero cuidado si igual o mayor contra esa oposición. Todas las personas que yo he consultado día a teléfono durante todos estos días me dicen, esto es una farsa, están hastiados están asqueados de cómo los tratan como si fueran borregos, como si fueran unos verdaderos ignorantes y yo pregunto ¿por qué no hay reacción? Me dicen demasiado miedo. Entonces en ese caso hipotético los primeros que huirían del país serían ellos porque hay pruebas que repito contundentemente los comprometen de que han medrado de ese régimen durante estos 20 años. Ahora, lo cierto Roger es que esto es un problema de todos de todos los venezolanos no solamente los que están en Venezuela los que estamos fuera también es un problema de todos y no solamente de los venezolanos es un problema regional por ejemplo como nosotros por ejemplo los cubanos podamos deponer a los castros cuando los castros están siendo oxigenados con el petróleo venezolano y no solamente eso sino que si hubiera ganado Capriles en la en la farsa electoral del año 2012 contra Chávez contra Chávez él ya le había prometido que le iba a seguir enviando petróleos a los cubanos y nosotros ¿cómo vamos a liberar a Cuba? Entonces entonces un problema regional ya en Miami TV Martí habló con Capriles sobre las actuales relaciones que existen entre Venezuela y Cuba teniendo en cuenta los miles de barriles de petróleo que actualmente recibe la isla a diario entre otras muchas cosas quisimos saber qué haría él si fuera electo presidente no está planteada ruptura de relaciones con ningún país del mundo como se haya llevado una determinada relación no necesariamente tiene que ser de la misma forma pero no está planteado que un cambio de gobierno en Venezuela signifique descalabro para los cubanos yo aquí si quiero mandarle un mensaje de mucha tranquilidad de mucha confianza los venezolanos vamos a jugar a la democracia y los venezolanos tenemos derecho a elegir nuestro presidente a elegir un cambio de gobierno a cerrar un ciclo y abrir otro ciclo pero un cambio de gobierno no va a significar descalabro para Cuba para Cuba para Cuba para Cuba y no va a significar de la democracia de la democracia Gracias por ver el video. 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 sino que también tenemos que hacer un esfuerzo sustantivo para canalizados por la vía constitucional restituir la democracia en Venezuela, restaurar la democracia en Venezuela. Y esto es una actividad no de un líder, esto es una actividad conjunta. El único liderazgo factible en Venezuela es un liderazgo colectivo de organizaciones sociales y ciudadanos que restauren la república. Ahora, Roger, se habla mucho de una intervención militar por parte de Estados Unidos. ¿Qué tú crees al respecto? Aquí no va a haber ninguna intervención militar. Empezando porque esa oposición, como lo ha dicho Delsa Solorza, Ramos Ayud, esos conchupantes, esos cipayos del régimen, ya han hablado claro. Militar, nada, absolutamente nada y mucho menos de los de Estados Unidos. Y en segundo lugar, miren, sea Obama, Clinton, el presidente Trump, los intereses económicos son muy grandes. No olviden que la parte más rica, preciosa de la faja petrolífera del Orinoco, el derecho lo detenta una compañía transnacional de los Estados Unidos. Y en eso, los americanos son muy claros. No toques eso, lo que se trata de dinero, de negocios, ellos allí, esa es su prioridad. No solamente la franja del Orinoco, la plataforma del TANA, que son las reservas de gas natural más grandes del planeta Tierra, el 70% de esa plataforma la estaba explotando o la está explotando. Parece que hay, ahora, ciertos problemas. La Halliburton, que es la empresa bandera de los Bush, que por cierto, el clan Bush es una fuerza mayor que la Casa Blanca. Pero ya Donald Trump anunció que los Estados Unidos no van a seguir luchando guerras ajenas. Estados Unidos no debería hacer el luchando para todas las naciones en la Tierra, no siendo reimbursadas en muchos casos en todo. Si quieren que nos haga el luchando, también tienen que pagar un precio. Y a veces eso también es un precio monetario. Sin embargo, si se crea un caos, un caos generalizado y sostenido en Venezuela, el otro gallo empieza a cantar, porque ahí afecta la región, afecta esos intereses que tú estás hablando, que tú has venido hablando ahorita, y se voltea la tortilla. Entonces, la situación cambia totalmente. Esa es la vía. Si hay una explosión social, como lo planteamos nosotros, generalizada, sostenida, sin confrontar para no derramar más sangre, como ya se experimentó y dio resultado reconocido por el régimen, eso obliga a que la Comunidad Internacional y los Estados Unidos tengan que hacer algo. Por supuesto, negociarán, llegarán a acuerdos. La política es así, con el que venga, que ya sería alguien no precisamente del régimen. Pero yo creo que el presidente Trump tiene toda la razón. Ahora sí le estamos pidiendo que intervengan. Si nosotros creamos el problema, y peor aún, insisto, mis amigos, insisto en ello, la clase política opositora se la pasa haciendo lobby en Washington. Hoy el turno le corresponde a David Smolansky. Y, no olviden, tiene oficina, gana muy buen dinero, hace lobby permanente en Washington, vive en Washington, para que Estados Unidos no se meta en Venezuela. Nosotros hemos venido promoviendo la San Pablera. La San Pablera es un conjunto de carrazo con guarimba. La guarimba, como ustedes saben, es paralizar el país de punta a punta, de una manera generalizada, de punta a punta, no en Cáchira, no en Puerto Ordaz, en el país nacional. Paralizando el país, se le quita gobernabilidad al régimen. Y, apoyando esa estrategia de paralización, de tranque, hemos también incluido el carrazo, que es un tranque también, es una paralización general, donde usted agarra su carro, lo pone frente a su casa, en la calle, y se va para su casa. En la guarimba no se confronta, en la guarimba no se desplazan, no se toman las calles, como dice, pero hay que tomar las calles. No, no se toman las calles. Se tranca la intersección más cercana a su casa y reforzamos con carros en la vía. Pero fíjense, yo le tengo un video, que lo han sacado de YouTube, lo han sacado ya varias veces, más de cuatro veces, que lo grabamos en el año 2004, cuando reventó la primera guarimba. Y no fue en el este de Caracas, donde viven los ricos, no, no, no. Fue en la Candelaria. Yo quiero que ustedes vean este video, por favor, y se den cuenta perfecta de cómo la guarimba puede resolverle el problema a Venezuela. El problema inicial, una vez que el país esté en ese estado de tranca total, entonces ahí sí podemos hablar, o podemos esperar una intervención armada de la ONU, de la OEA, de la OTAN, de la mamá de Tarzán, de los americanos, de todo el mundo, porque hay que resolver ese problema que se ha creado gracias a la intervención del castro-estalinismo internacional. Gracias. 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 Hi, people. My name is Dmitry Podyehin. I'm one of the organizers of the Nonviolent Orange Revolution of 2004 in Ukraine. And now I'm sitting in the center of Kyiv, the capital of Ukraine. And behind me is Maidan. And just three years ago it was full of the protesters and tents and barricades. You know that we successfully removed Yanukovych and now are trying to remove the remaining of his regime. I know that you have problems in your country now and you are trying to fight with Maduro. I think that this is a crucial moment in your fight. Why it's so? Because he's trying to falsify the Constitution and to absorb the power. And it is important, I think, not to miss this moment. So organize yourself. Don't wait for any politicians and organizations from outside of your country to give you a signal. Go to your friends and your neighbors. Plan barricades all over your cities. And also be ready not just to confront the police but also run away when it is needed. And then go back and fight again. Try not to use violence against the police because this is an excuse for the regime to use violence against you. Try to make sure that elections are organized but only after the regime is removed. Because otherwise you will face the regime again and it will try to steal the vote. So this can also be a good chance to fight. But again, the regime such as Maduro's regime will always try to steal your vote. So fight. And I am sure you will be successful in your fight. And Sverte, Venezuela. Hello. I am glad you have friends. Thank you so much. I will ask. I will make you happy. Such as the scene of Venice is in their court. Imagine in Icat molti deus ol calm moi. This is the city. No, no, no. No, no, no.